Bienvenidos al Centro Cultural San Pablo. Estamos muy emocionados con la presentación de este mapa que estamos viendo una parte al frente. Es un trabajo que nos parece, como representante del Museo Textil de Oaxaca, fantástico. Algo necesario, algo que cuando muchos estamos estudiando, necesitamos ver y aún después de estudiar, y ahora por fin se cristaliza en este bellísimo ejemplar, el cual hace el resultado de un trabajo en conjunto entre la Fundación Alfredo Jarpelú, Oaxaca, a través del Museo Textil de Oaxaca, de la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Concibimiento y el Uso de la Biodiversidad, y el apoyo de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Y para marcar esta presentación, tenemos a cuatro grandes, grandes seres humanos aquí conmigo, y los voy a ir presentando uno a uno, mientras les doy la palabra. Para comenzar, les presento a la doctora María Isabel Grañen Porrúa, a mi derecha, quien estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana, e hizo un doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Sevilla. Ha enfocado su campo de estudio en el grabado y los libros no hispanos del siglo XVI. Fue directora del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, instituciones creadas por Francisco Toledo. Actualmente es presidente de la Fundación Alfredo Harpelu Oaxaca, la cual promueve diversos proyectos ecológicos, deportivos, educativos y culturales, entre ellos el Museo de Filatelia de Oaxaca, la Biblioteca Infantil BS, la Biblioteca Nostroza, la Casa de la Ciudad y el Museo Textil de Oaxaca. Es presidente de la Asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México y cuenta con varias publicaciones sobre la historia del libro, la imprenta y el grabado mexicano. María Isabel también promueve programas de lectura, así como el rescate de archivos y bibliotecas en México y es directora de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la UAPJO, uno de los sacerdos de libros antiguos más importantes de nuestro país. Gracias. Buenas tardes, ya no necesito la presentación, todo el mundo me conoce como María Isabel, o la doctora también dice por aquí. Bueno, pues les quiero comentar que realmente es una emoción tener este trabajo en las manos, estoy sorprendida del alcance porque precisamente Alfredo, mi esposo y yo conocimos bien la geografía de Oaxaca a partir de los textiles. Cada vez que íbamos a la tienda de Remigio, que es nuestro maestro, Alfredo le estaba preguntando, pero cuéntame, ¿y este de dónde es? y entonces Remigio nos decía, no, pues este es de la zona Mije, no, 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 pero explícame bien dónde está la zona Mije, no, bueno, pero, y este de San Juan Cotzocón y Nascay, bueno, pero, ¿qué otro hay de la zona Mije? Ah, no, pues entonces también está este de aquí. Y cuéntame, por favor, qué hilos usan y qué tintes naturales y qué fibras y que, y entonces Remigio ya se jalaba de los pelos de tantas preguntas y nos sacaba un mapita que se había hecho, no sé en qué año, por los sesentas, de una señora Chondube y era hermoso el mapa porque, pues de una manera casera la señora fue poniendo figuritas de mujeres con los trajes y realmente lograba ilustrar un poco del panorama textil de Oaxaca. Y siempre en el Museo Textiles comentaba realmente hace falta hacer un mapa de los textiles de Oaxaca. Y Alejandro de Ávila se tomó en serio la palabra y como es minucioso, quisquilloso, exigente consigo mismo, o sea, llegó a un alcance sorprendente. Y lo que Alejandro hizo es que con la colección del Museo Textil fueron sacando algunas piezas. Créanme que no están todas en este mapa, para que uno se dé cuenta del universo que representa Oaxaca en el ámbito cultural. y obviamente lo que a él también le interesa es la biodiversidad, entonces está el mapa de Oaxaca con su geografía y iba poniendo los puntitos de cada lugar donde hay textiles. Y se volvió un rompecabezas tal que tuvo que echar mano de muchas personas, de muchos diseñadores, para poder lograr realmente ir ubicando la cantidad de textiles que se producen en este estado. Y lo que es hermosísimo es que iba sacando unos hilitos y el mapa está lleno de telares, de tramas que van sacando la información. Y luego con un valor agregado, porque fue dividiendo los textiles por familias lingüísticas. Y es maravilloso el resultado porque mientras que hay más verde hay más vida y hay mayor diversidad étnica y biológica. Entonces, bueno, claro que el mapa que yo hubiera soñado nunca, nunca me hubiera imaginado que hubiera tenido un alcance así. cuando se estaban generando tuvimos cientos de reuniones y claro que Alejandro nunca es suficiente porque ya salió una investigación más y ya encontramos un hilito que por aquí no iba y entonces ya los diseñadores los traía locos porque no se limpió bien la DC y entonces aquí se nota. Y realmente fue un equipo muy exigente para lograr el mapa que hoy presentamos y que bueno yo diría que debiéramos tenerlo en la cabecera de nuestra cama para poderlo admirar y sorprendernos nuevamente de lo grande que es Oaxaca de la maravilla y cuando hablan de la pobreza en Oaxaca que realmente es un estado muy pobre pero yo también digo es que es un estado riquísimo y prueba de su riqueza es precisamente lo que podemos ver el día de hoy no sé pero creo que hay muy pocos lugares en el mundo donde se pueda reunir tanta hermosura tanta belleza y tanta riqueza cultural étnica y biológica en un mismo territorio a mí me parece sorprendente también creo que es un parteaguas porque seguramente cuando pues las personas sensibles que sean de Chiapas van a querer también su propio mapa y los de Michoacán y los de no sé qué y también se nos ocurre que se podría hacer uno así sobre los chiles sobre en fin habría tanto que seguir haciendo pero me parece que esta historia tiene mucho más que decir y que contarles yo los animo a que tengan este mapa seguramente se va a acabar muy pronto nosotros queremos llevarlo realmente a las manos de los tejedores de quienes valoran este trabajo que se sientan integrados dentro de este mapa de este mundo tan rico a los niños a los jóvenes que queremos que llegue a muchas manos es el mejor regalo que se puede dar y bueno me parece que que es una gran celebración abrir así este 2014 pues felicidades a todo al equipo a todos nuestros aliados en este camino en este andar y pues esperemos continuar haciendo frutos con los textiles felicidades gracias a continuación daré una breve semblanza del doctor José Sarucán quien obtuvo el título de biólogo en la facultad de ciencias de la UNAM el de maestro en ciencias en el colegio de posgraduados de Chapingo y el de doctor en la universidad de Gales en Gran Bretaña su trabajo se ha enfocado a la demografía y ecología de poblaciones de plantas a la demografía comparativa de árboles a estudios de ciclos biogeoquímicos en células tropicales a estudios sobre la biodiversidad de México y a problemas ambientales globales y de desarrollo sustentable así como a la educación superior y su relación con el desarrollo científico en 1992 fundó con el apoyo gubernamental la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONAVIO de la cual funge como coordinador nacional ha sido coordinador de la investigación científica de la UNAM y rector de dicha institución durante dos periodos es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Real Sociedad de Londres y ha recibido seis doctorados honoríficos de universidades de México y de otros países bienvenido doctor buenas tardes gracias es un placer volver a Oaxaca otra vez algunos de ustedes me han oído comentar que realmente yo nacía la biología en Oaxaca no nacía en Oaxaca nacía la biología en Oaxaca porque hice mi tesis de licenciatura en Tuxtepec y mi primer profesor de botánica fue un indio chinanteco no un profesor de la facultad de ciencias un indio chinanteco Agapito Hernández que vivía ahí en Tuxtepec con el cual conviví años en el campo y del cual aprendí pues muchísimo entonces hay muchas cosas que me unen a este estado riquísimo como ya se dijo riquísimo en biología los chapanicos siempre se enojan cuando les digo que son los número dos en el país no el número uno en riqueza biológica riquísimo y más importante quizá todavía en cultura en etnias en lenguas voy a decir algo que he oído de Alejandro mismo y si estoy mal pues es la culpa de él se hablan más lenguas en Oaxaca que en toda Europa y esto la gente cuando lo digo se me quedan viendo así como diciendo que habla este tipo lo que pasa es que nuestros conceptos de lengua si no es francés o italiano no es lengua tiene que sonar medio conocido pero ignorado el que sea una lengua diferente y lo que pasa es que desconocemos tanto este es un país que ha ignorado su diversidad ha ignorado la diversidad biológica por mucho tiempo la sigue ignorando ahora porque no la valora no le da valor y esa diversidad biológica no me refiero nada más al número de mariposas y de aves y de orquídeas me refiero a los ecosistemas que son la base de nuestra vida en el planeta no lo sabemos valorar apenas ahora empezamos a darnos cuenta de que escúchale si de veras es importante que haya bosques en las montañas porque si no luego cuando hay tormentas y hay ciclones todo el suelo acaba abajo inundando zonas destruyendo casas destruyendo poblaciones matando gente y nos damos cuenta que ese es uno de los servicios de los muchos que los ecosistemas nos dan no valoramos esa diversidad biológica tampoco hemos valorado la diversidad cultural en el país por siglos desde la colonia aún ahora no la valoramos deberíamos haberla hecho parte del desarrollo del país y si desde luego hay organizaciones para los indígenas hay una serie de cosas pero lo que pasa es que no son parte del desarrollo real de este país y mientras no lo hagamos vamos a estar perdiendo una riqueza gigantesca en este país y así hemos sido ignorantes de muchas cosas y de muchos elementos de la cultura no nos damos cuenta de que los alimentos que tenemos son producto de la interacción entre la diversidad cultural y la diversidad biológica estos han sido los inventores del maíz del frijol de la calabaza de los jitomates de los chiles etcétera no se dieron solos alguien los produjo y ese alguien fueron justamente esos grupos étnicos a los que nos encanta verlos pero detrás de una vitrina en un museo no en la vida real tenemos que realmente empezar a darnos cuenta que esa que llamamos riqueza va a ser la riqueza cuando la valoremos realmente en serio cuando valoremos los ecosistemas en serio cuando valoremos la diversidad genética que tenemos en todos los familiares las plantas relativas cercanas a los cultivos de las cuales hay montones de especies nada más les voy a contar una pequeña anécdota si me dejan chiquita chiquita nada más para que se den cuenta de la enorme importancia de esa diversidad genética de las de las familiares cercanos de las de las plantas cultivadas que es de donde surge toda la diversidad de la cual pues podemos tener tal variedad de cosas 60 variedades de maíz a ver levanten la mano cuando sabían que había 60 variedades de maíz en México dos tres son tramposos porque ya vieron nadie nadie sabe cuando hablan se habla de de maíz la gente a lo mejor piensa en dos o tres variedades y punto y son 60 y cada una está adaptada a condiciones específicas de clima de suelo etc también se acordarán que hubo en Europa una plaga una enfermedad enorme en la papa que era la base de la alimentación de prácticamente toda Europa del norte son tardíos de la papa y bueno no hubo manera de pararlo hubo unas hambrunas horrendas muchos muertos una enorme migración a los Estados Unidos a Canadá a muchas otras partes porque la gente no tenía de qué comer la papa era y sigue siendo en muchas partes el alimento básico como lo es el maíz para México y bueno se dedicaron a la búsqueda de alguna variedad de papa en los Andes que era donde la habían llevado para ver si encontraban una resistencia no encontraban nada hasta que por diversas razones como México también tiene papas silvestres no las comemos tanto pero hay muchas especies de solanum del grupo de la papa silvestres en México alguien encontró una en Metepec Estado de México y mejor no lo decimos eso mucho parece que es propaganda presidencial pero no lo es no esto fue mucho antes de que naciera el presidente de la república y ahí encontraron una raza una variedad de papa una especie de papa silvestre que tenía una resistencia además llevaba un hongo que podía atacar al tizón tardío en Europa lo metieron se resolvió totalmente el problema de la producción de papa yo he preguntado muchas veces y bueno ¿cuál es el valor de eso? ¿alguien ha calculado el valor de haber rescatado el cultivo básico de toda Europa del norte? no sé a lo mejor hay algún cálculo esto no lo conozco pero debe haber sido enorme bueno esa variedad es la que tenemos y que ha sido generada por esa interacción entre la diversidad étnica y la diversidad biológica lo que estamos viendo ahora es otra muestra de las tantas que hay de esa diversidad étnica en nuestro país y de un cachito porque estamos hablando de un estado de la república ciertamente muy rico pero de un solo estado de la república y realmente yo quisiera que este mapa bueno mapa y catálogo porque en realidad el mapa está no está si se dan la vuelta aquí van a ver por atrás el mapa que está ahí que sea mucho más que simplemente una muestra linda de la capacidad artística de nuestra gente en Oaxaca y que empiece a tener el papel que jugó una cena de estado hace muchos años en Los Pinos en donde por primera vez se sirvió Cuitlacoche Cuitlacoche como saben ustedes es una plaga del maíz solamente ocurre en ciertas zonas de México en donde hay humedad y es una sola variedad o un par de variedades de maíz que son susceptibles al Cuitlacoche siempre se consideró una plaga una maldita cosa y bueno claro reducía los rendimientos del maíz y se comía en esas zonas específicamente porque la gente sabía que era bueno era un hongo se podía comer y por qué diablos no lo voy a comer aunque es una plaga y este pues resulta que en una cena de estado creo que fue la esposa del presidente Echeverría se sirvieron crepas de Cuitlacoche y a partir de entonces ustedes se encuentran en Cuitlacoche todos los días todos los días del año en todas las formas en latas en botellas frescos secos ¿por qué? porque simplemente la gente de repente de una cosa que solamente era comida por los indios en alguna zona del país y encontraron que tenían un plato espléndido y ahora se vende por todos lados en el mundo guardadas guardadas las proporciones y yo prefiero esto al Cuitlacoche quisiera que esto fuera un disparador del aprecio de estas prendas no no nada más como prendas para usar una vez cada cuatro meses o cada fiesta sino para usarlas de diario son prendas de diario estas no son prendas para las fiestas y que la gente empiece a usarlas de veras como parte de su atuendo diario y que los empiecen a popularizar y que les empiecen a dar valor queremos que esta gente viva bien vamos a hacer de estas prendas los en vez de que tengan un cocodrilito aquí o alguna cosa de este tipo la prenda diaria de las mujeres y también de los hombres yo acabo traigo una camisa de ellas este esto sería realmente un un efecto bellísimo de este esfuerzo un esfuerzo hecho con mucho tiempo acabo de descubrir porque hoy dos de las personas que más estimo con las que he trabajado me generan los mismos problemas de de nunca acabar las cosas uno es Alejandro de Ávila el otro es Jorge Larsson y resulta que tienen abuelas finlandesas los dos por alguna razón y me decían que eran los genes finlandeses los que producían esto no es cierto los finlandeses son primer lugar en todo eficientes rápido hacen todas las cosas sacan las mejores calificaciones los niños de manera que no les creo eso pero algo debe haber ahí pero el hecho es que hubo un trabajo enormemente complicado yo les reto a que vean con cuidado cuando tengan este cartel en sus manos y que traten de encontrar si los rojos de los diferentes huipiles que están ahí son iguales no son iguales porque cada uno fue seleccionado por Alejandro por el color específico que ese huipil tenía de rojo y si era un poquito más claro pues el registro de la prensa tenía que ser un poquito más claro para ese huipil nada más no para otros huipiles y lo mismo los azules y lo mismo los cafés etcétera hubo un trabajo realmente muy intenso exageradamente tardado pero ya lo tenemos y lo mismo Jorge Jorge tiene la misma tiene la misma manía de darle 300 vueltas a la misma cosa para sacarla pero es un trabajo realmente espléndido ustedes verán luego el mapa el mapa fue elaborado es un mapa bellísimo que se hizo en Conavio y en el cual una de nuestras mejores personas de los mejores colegas de Conavio Norma Herrera estuvo trabajando con él Norma llevaba más de 15 años trabajando con nosotros en Conavio desafortunadamente tuvo una enfermedad violenta mortal y no la tenemos con nosotros pero su madre y su hijo están aquí acompañándonos mucha gente entró en esto en el trabajo desde luego aparte de Alejandro que fue el motor principal con el cuidado de Jorge detrás de esto por parte de Conavio Rosalba Becerra es una de las personas que sufrió todos los embates como diseñadora de cada una de estas cosas yo creo que ella y los impresores son los que deben haber tenido realmente la parte más dura del asunto con Alejandro por los cambios y por los ajustes y por todas las cosas que está haciendo y Jorge Larson por el cuidado y el amor con el que realmente se dedicó a que la parte que nos tocaba en Conavio se hiciera y se hiciera de la mejor manera posible de veras que ojalá y el el cartel anime a la gente y estoy hablando de las mujeres en primer lugar los huipiles no van a ser muy populares con los hombres pero sí con las mujeres y que los empiecen a usar no nada más en los días de fiesta y en las bodas empiecen a usar para ir a la escuela con sus hijos para ir al mercado para ir de compras será el mejor tributo al trabajo de estas gentes gracias muchas gracias y a continuación seguimos con Jorge Larson quien es biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México colabora con la Conavio desde su fundación en 1992 en temas relativos al uso sustentable de recursos biológicos bioseguridad propiedad intelectual y comercio en 1998 fue distinguido con la beca de liderazgo de la fundación MacArthur con el proyecto propiedad intelectual y recursos biológicos en el México rural entre el 2000 y 2008 diseñó y coordinó el programa recursos biológicos colectivos de la Conavio que contó con apoyo de la fundación Ford y tenía entre sus objetivos el desarrollo de indicaciones geográficas para productos derivados de recursos biológicos y en colaboración con organizaciones indígenas y campesinas coordinó la publicación del mapa mezcales y diversidad que incluye información biológica geográfica y cultural para la diferenciación en la producción y los mercados de los mezcales tradicionales de México es un reconocido especialista en denominaciones de origen e indicaciones geográficas y su contribución a la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo rural fue becario de la fundación Guggenheim en el 2009 y actualmente coordina el área de conocimiento para el uso de la biodiversidad en la Conavio muchas gracias buenas noches me da mucha emoción estar aquí gracias al museo del textil por esta oportunidad de Oaxaca siempre significa algo para mí desde los ocho años las grecas de Mitla cielo de Monte Albán y ya en la vida profesional siempre que vengo a Oaxaca siempre me he ido con la sensación de que me llevo más de lo que traje es un lugar donde se lleva uno mucho recibe uno mucho y cuando uno tiene la oportunidad de dar un poquito pues es un privilegio de volverle un tantito a Oaxaca como diría Alejandro a mano vuelta y es un privilegio las tareas nuestras en la Conavio fueron sencillas en el sentido de acompañar Alejandro con paciencia y con algo que en la Conavio el doctor nos ha inculcado de manera pues con liderazgo que es la precisión y la integridad en la información es decir si vamos a dar información no podemos darnos el lujo de trivializarla y eso implica la integridad y la trazabilidad de cada dato de cada cosa de cada objeto y eso sea biológico y en este caso para nosotros un reto la integridad de un objeto cultural que no acostumbramos a difundir eso hablamos más de especies y no de variantes lingüísticas o de comunidades indígenas entonces nuestra tarea fue supervisar y garantizar la integridad del producto de cada pieza y de su ubicación en la geografía de Oaxaca codificamos más de 190 comunidades indígenas están ahí vistas las pueden ustedes ver seguir y llegar a ellas y quien logró esto Norma Moreno que mencionó el doctor para mí en la Conavio ella se llama Norma se llamaba Norma para mí era mi norma geográfica es decir el mapa de Magueyes nunca produje un mapa que no supervisara ella porque los biólogos y los ecólogos nos podemos dar libertades con la geografía entonces si uno va a publicar un mapa que lo haga un geógrafo y en este caso Norma nos exigió por ejemplo lo verán en el siguiente en el mapa que si no tenía coordenadas no es mapa si no tiene coordenadas es una figurita o sea eso es lo que decía Norma y le hicimos caso entonces bueno fue un gusto hacerlo a la Conavio este mapa nos plantea más retos es decir no llegamos a un lugar sino empezamos y lo pendiente para la Conavio tiene que ver con las materias primas que están detrás de esto es decir hay caracol púrpura y coyuchi hay otros materiales naturales tintes de la selva del trópico del trópico seco el añil y sabemos y cuando ustedes vean el mapa van a ver que apenas rasgamos la superficie de esa parte porque la riqueza de textil que propone el museo ya fue suficiente para el mapa pero la parte biológica pues para la Conavio es el pendiente darle seguimiento y estar en nuestro ámbito que es el biológico pero tener buenos aliados en la cultura siempre es un privilegio un gusto entonces tenemos que seguir en esto en la parte de propiedad intelectual los magueyes los mapas yo llegué al mapa de los magueyes mezcaleros estudiando los vinos y el whisky y viendo los mapas la cartografía la jurisprudencia de la regulación de lo que es un patrimonio colectivo a través de diferentes instrumentos así llegué a pensar que si no tenemos un mapa de magueyes pues no íbamos a ir a ningún lado y ese mapa apenas rasga la superficie de la diversidad magueyera de México aquí es otra vez lo mismo pero hay que atreverse a aventar un producto y México su diversidad por lo menos para esta generación seguirá siendo un tema por conocer y por documentar o sea para bueno yo por lo menos como profesional veo y es una tarea infinita la diversidad de México entonces pues hay que darle todo el tiempo en términos de materiales la pita el coyuchi el doctor tomó el ejemplo de fusarium y la diversidad genética en cada uno de esos recursos que mencioné y otros por entender y de documentar mejor y conservar pues tenemos variación genética tenemos diferentes poblaciones y estas habitan en paisajes y estos paisajes son culturales y la economía y la sociedad marcan mucho lo que es cada paisaje por eso lo que dice el doctor de usemos estos textiles démosle valor debiera eso también darle viabilidad a los paisajes y a la gente que allá habita y esos paisajes deben ser diversos entonces esa es nuestra agenda y como Conavio en la parte de patrimonio aquí hay algo espectacular y no puedo dejar de mencionarlo los temas del comercio del derecho de autor el textil que es que es arte que es cultura que también es artesanía y es industria y sabemos que hay textil importado de Asia con motivos indígenas mexicanos es una realidad hay temas de comercio y propiedad intelectual que esto lo que hace es ponerlo documentarlo y generar memoria en lo público documentarlo dejar una referencia clara de qué es de dónde y eso hacia el futuro nos permitirá librar batallas entonces la catalogación su documentación y difusión contra esa habilidad a la comunidad de donde eso provino con ese detalle es central para cuando vengan estas batallas de propiedad intelectual en el comercio y créanme que ustedes pueden salir mañana aquí quizá mucho más en Chiapas trágico casi en Guatemala y encontrarán textil asiático con motivos locales y son batallas por enfrentar y la trazabilidad del recurso biológico que sustente ese textil es parte central de la batalla o sea está hecho o no de añil y de dónde es entonces con eso termino disculpen haber terminado con la propiedad intelectual pero creo que el mapa señala eso muy importante tenemos que entender las relaciones entre patrimonio y propiedad intelectual y manejarlas con inteligencia y con mucho respeto evidentemente y este mapa es un primer paso en ese sentido y pues muchas gracias gracias Jorge y creo que estuvo bien terminar con ese tema porque es muy importante y estamos muy preocupados por ese punto y ahora les presento al doctor Alejandro de Ávila quien se graduó en la Universidad de Tulane en Antropología y Psicología Fisiológica y obtuvo su maestría en Psicobiología por la Universidad de California en Berkeley donde obtuvo su doctorado con su trabajo sobre la clasificación y nomenclatura biológica en la lengua mixteca fue profesor investigador en el CIDIR Oaxaca en el Instituto Tecnológico de Oaxaca y en la UAPJO asimismo fue representante en México del Fondo Mundial para la Conservación miembro fundador de la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca CERVO y del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca Pro Wax autor de numerosas publicaciones relacionadas con el conocimiento tradicional de plantas y hongos la conservación comunitaria de los recursos naturales la documentación biológica temprana en México y la historia de las artes textiles en Mesoamérica es director fundador del Jardín de Nuevo Botánico de Oaxaca en el Centro Cultural Santo Domingo y también es curador asesor y pilar fundamental en el Museo Textil de Oaxaca Muchas gracias muy buenas noches quisiera comenzar como se debe dando las gracias quisiera darle las gracias al enorme equipo que colaboró e hizo posible este trabajo comenzando con el Museo Textil desde hace tres años contamos con el apoyo decidido de Ana Paula Fuentes quien entonces era directora de todo el equipo del museo y después se sumó por suerte Héctor Meneses gracias a ellos pudimos contar con el acceso irrestricto al acervo y pedirle a Miriam que está aquí presente a Salvador a quien se necesitara que nos echaran la mano por favor para acondicionar una sala para que se pudieran tomar las fotos de los textiles porque ya urgían para mañana y porque andábamos aunque no parezca por los comentarios del doctor Sarucán muy presionados de tiempo las cosas que se hacen bien requieren mucho tiempo y tuvimos mucho apoyo de todo el equipo y quiero agradecérselos quiero agradecer sobre todo a la Fundación Alfredo Jarpelú que en este proyecto ve la suma de lo que ha sido un apoyo ya por casi una década hace ya años Marisabel comenzamos a soñar en la posibilidad de hacer un museo dedicado al arte de la gente y sobre todo el arte de las mujeres y tuvimos el apoyo también del maestro Francisco Toledo este sueño es ahora una realidad y ha sido la generosidad de Alfredo quien ha hecho posible el que los sueños y el estar como cuchillito de palo enchinchándolo y diciéndole a través de Marisabel y a veces directamente oye Alfredo es que estas piezas son fundamentales porque es parte de la memoria visual de Oaxaca y Alfredo siempre siempre ha dicho sí adelante yo quiero hacer público mi reconocimiento porque gracias a Alfredo hemos podido rejuntar lo que yo considero es ya el acervo textil más importante en México el Museo Nacional de Antropología tiene un acervo extraordinario la CDI tiene un acervo extraordinario pero el Museo Textil de Oaxaca tiene no solamente textiles de Oaxaca y no solamente textiles de México tiene textiles de todo Mesoamérica y tiene textiles de todo el mundo y esa visión se la debemos a nuestros patronos muchas, muchas gracias el cartel que esta noche se presenta no hubiera sido posible sin el apoyo de Emilio De Leo Emilio De Leo me creyó cuando yo le conté que tenía esta idea guajira de poder conjuntar en una sola publicación en el tamaño de un cartel la información más actualizada que se pudiera no de un catálogo porque un catálogo sería imposible reunirlo en una sola publicación pero sí una muestra representativa de las tradiciones textiles de Oaxaca y sobre la parla sobre la información biológica para que se pudiera entender por lo menos una primera aproximación la relación que hay entre las tradiciones artísticas de la gente lo que ha sido la tradición para sí mismos en este cartel no estamos mostrando la producción para el comercio externo estamos seleccionando piezas que la gente hizo para vestirse a sí misma y quisimos relacionarlo por un lado con su entorno ecológico y por otro lado con su historia Emilio creyó en el proyecto y gracias a Emilio obtuvimos apoyo de Conaculta los fondos para imprimir para diseñar para fotografiar para hacer todo el trabajo para este cartel fueron de Conaculta pero fue gracias a Emilio yo quiero reconocerle a Emilio porque sin Emilio no hubiéramos hecho esto Emilio por favor tenemos que darte un aplauso y agradezco y agradezco a la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca que en aquel entonces era simplemente la Secretaría de Cultura que respaldó la iniciativa de Emilio y a través de la Secretaría se canalizaron los fondos de Conaculta y se firmó el acuerdo con la Conavio y entró el dinero al fideicomiso y pudimos empezar a trabajar quiero agradecer por supuesto el apoyo de Rosalba Rosalba no solamente tuvo paciencia como dijo el doctor de aguantar nuestras constantes correcciones y adiciones y hay Rosalba que no cargan tres localidades más y que no será posible mover este textil siempre lo hizo y además con una sonrisa y el producto en su aspecto estético se debe a Rosalba Rosalba hizo un trabajo extraordinario muchas gracias Rosalba la mayoría de las fotografías del cartel son trabajo de Jorge López López a quien no veo esta noche pero queremos hacerle reconocimiento pero no fue el único fotógrafo también tomamos fotografías de Cecilia Salcedo y de Jesús Márquez que están aquí presentes gracias también fotografías de Fernando Arce de Manuel Soria de José Concha y de Nicola Johnson quien anda por ahí atrás como siempre preparando toda la memoria del evento le agradecemos a Nico y a los demás fotógrafos su contribución y quisiera hacer también el reconocimiento a dos personas más pero lo haré conforme vaya yo dándoles lo que espero sea una visión de cómo trabajamos esto cómo generamos esta información y el tipo de retos a los cuales nos presentamos nos enfrentamos soy una persona como ustedes imaginarán muy enfocada en lo visual entonces traje una presentación en PowerPoint y si ustedes me lo permiten quisiera mostrarles rápidamente algunas imágenes que creo que nos darán una mejor idea de qué hay detrás de esta publicación que presentamos esta noche este es el anverso del cartel que trata de mostrar la diversidad del textil de Oaxaca en la dimensión temporal ¿por qué lo digo? porque hemos ordenado las tradiciones textiles conforme a la afiliación lingüística de los hablantes que las producen y esta afiliación lingüística lo que nos está reflejando es la historia profunda de Oaxaca porque estamos ordenando lo que son las tradiciones que comparten los chinantecos en primer lugar los pueblos de la rama mixtecana en segundo lugar los pueblos de la rama popolocana en tercer lugar los pueblos de la rama zapotecana etcétera 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 es decir ordenamos por familias lingüísticas y dentro de las familias lingüísticas vamos ordenando de la cercanía de parentesco para que veamos si cercanía cultural tal como se refleja en las lenguas que es lo más directo que podemos medir que podemos semblantear nos permiten hacer inferencias respecto a historia compartida y si la vemos reflejada o no en la iconografía textil en las materias primas en las tradiciones mismas de estilo y de diseño de los textiles entonces tenemos como un primer acercamiento al textil relacionarlo con las lenguas pero no las lenguas por las lenguas sino las lenguas como un reflejo de la historia profunda de Oaxaca y ese es el ejercicio que hemos hecho y como ven ustedes del lado derecho del cartel tenemos este ordenamiento donde vamos familia por familia y dentro de cada familia rama por rama y dentro de cada rama variante por variante y esto lo hemos hecho a partir de la información que nos dan los lingüistas y aquí estamos en una institución privilegiada gracias al liderazgo de Michael Swanton que está aquí con nosotros a quien le agradecemos su presencia porque Michael ha sido motor para que San Pablo sea la sede de lo que consideramos el evento más importante de la lingüística y especialmente de la lingüística histórica mesoamericana y a través de los coloquios que por cierto en abril será el siguiente que será aquí en San Pablo tenemos una visión mucho más sofisticada mucho más actualizada de el árbol de vida si queremos cultural de Oaxaca y pongo como un ejemplo el árbol de las lenguas otomangues que son la familia más importante en Oaxaca y más importante en Mesoamérica no solamente en términos numéricos del número de hablantes sino en términos de que es el grupo más diversificado y el que se relaciona más estrechamente nos dicen los arqueólogos y también lo confirman los especialistas en genética con la historia del manejo de plantas lo que nos decía el doctor Sarucán es que aquí tenemos el origen documentado de los cultivos básicos de Mesoamérica y que son fundamentales para la economía mundial maíz, frijol, calabaza, chile, etc la evidencia arqueológica sugiere que la gente que comenzó a cultivar el maíz y la calabaza y el chile eran hablantes del proto otomangue y las lenguas vivas de Oaxaca hoy día la mayoría de ellas pertenecen a esta familia aquí está plasmado su árbol y quisimos incorporándole la información oficial del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el INALI partimos de la catalogación que hace el INALI de las variantes lingüísticas y del trabajo que han hecho otros lingüistas para entonces empezar a buscar una relación con el textil aquí les muestro por ejemplo la distribución de las variantes dialectales de lo que llamamos mixteco que mixteco es como si dijéramos las lenguas romances porque hay tanta variación dentro del mixteco como la hay entre el español el francés el catalán el italiano y el rumano si vamos a hablar de mixteco en singular tendríamos que hablar de romance y todos hablaríamos romance de aquí a Rumania las lenguas mixtecas entonces tienen esta distribución y quisimos cotejar esta distribución con grandes agrupaciones donde la mayor diversidad está en la mixteca alta fundamentalmente quisimos cotejarla con el textil y quisiera resaltar perdonen pero ahorita ya perdí el cursor aquí está miren la costa lo que son los distritos de Jamiltepec y Juquila presentan muy poca variación lingüística nos lo dice el Inali nos lo dicen los lingüistas que han trabajado con mixteco y si lo vemos en los textiles los huipiles de esa zona muestran claramente semejanzas no son idénticos de comunidad a comunidad pero hay un aire de familia hay una correspondencia que vemos reflejada en la lingüística entonces creo que una primera ventaja de ordenar la información visual de esta manera es que nos permite precisamente empezar a ver estos patrones lo mismo por ejemplo en el caso de las lenguas zapotecas las lenguas zapotecas presentan una variación comparable a la de las lenguas mixtecas tienen una profundidad temporal comparable y nos dicen los lingüistas que la variación en el ismo es la menos pronunciada es la zona más homogénea en términos lingüísticos ¿por qué? porque es una colonización reciente a partir de gente del valle de Oaxaca y específicamente el parentesco lingüístico está más cerca de la variante de Sachila nos dicen y es apenas en los últimos 500 años que se coloniza el ismo y entonces las comunidades no han tenido mucho tiempo de evolución para diferenciarse lingüísticamente si vemos los textiles del ismo pues vemos también que son muy similares de comunidad a comunidad no queremos decir con esto que los huipiles del ismo no hayan cambiado en 500 años al contrario han cambiado muchísimo y tenemos algunos testimonios del siglo XIX de principios del XX que nos muestran un cambio radical pero hablando variantes muy cercanamente emparentadas comunidad con comunidad han estado compartiendo las innovaciones han estado manteniendo una semejanza muy estrecha a diferencia de comunidades donde no hay esta facilidad de comunicación y pues aquí está para muestra una fotografía de tiempos de Porfirio Díaz de Juan Acata quien introdujo al ismo muchas de las telas estampadas que se volvieron la pauta para los huipiles desde fines del siglo XIX como lo ha estudiado por cierto Héctor tenemos entonces en este anverso del cartel una primera aproximación a los textiles con una estructura subyaciente de tiempo ahora como generamos esta información quisiera darles algunos ejemplos primero el primer textil el que aparece en la esquina superior izquierda que es un huipil muy hermoso de una de las colecciones fundadoras del museo la colección de Ernesto Cervantes tío abuelo mío que fue galerista desde los años 1920 fundó una de las primeras empresas de arte popular y él formó una colección muy importante que afortunadamente está aquí en el museo bueno este huipil no sabíamos de dónde es sabíamos que es de la chinantla tiene todas las características de los textiles chinantecos pero no sabíamos de qué comunidad y desafortunadamente esta tradición se perdió después de mucho preguntar tuve la suerte de conocer a dos lingüistas Christine y David Forrest les pasé fotografías de estas piezas ellos consultaron a mujeres ancianas en la comunidad y nos dijeron estos textiles son específicamente de San Pedro Xochipan y para mostrarlo nos mandaron una foto que ellos habían tomado en los años 80 donde en un festival escolar los niños se vistieron con la ropa de los abuelos y ustedes pueden constatar que efectivamente es el huipil así es como logramos saber después de décadas que de ahí venía ese huipil y así lo registramos en el mapa un segundo ejemplo que fue un misterio aún mayor es esta pieza que es muy muy interesante porque no corresponde en su estilo de manufactura y en el diseño con ninguna otra tradición de hecho pensamos que no era de Oaxaca pensamos esto venía de Guerrero porque hay una tradición semejante en la cuenca del Balsas en pueblos de Ablanáhuatl no sabíamos de dónde venía pero pensábamos que esto venía hacia el occidente pues afortunadamente recibimos en donación en el museo hace dos años una colección de fotografías de la señora Anita Jones que quizás algunas personas recuerden aquí en Oaxaca ella y su marido establecieron el hotel que ahora conocemos como el Misión de Los Ángeles que antiguamente era el Oaxaca Courts y ella era una persona interesada en la etnografía de Oaxaca y especialmente en los textiles ella tomó muchas fotografías a partir de los años cincuenta y la familia ella ya falleció la familia nos donó su parte de las fotografías que ellos tenían y me encontré esta diapositiva es una diapositiva que desafortunadamente se ha enrojecido con el tiempo no se logra percibir muy bien pero créanme que es la enagua de la comunidad que ella afortunadamente anotó a lápiz en el margen de su diapositiva sabemos entonces que esto viene de San Juan Ñumí la señora que aparece en la fotografía está en el mercado de Tlaxiaco en 1961 no conocemos ninguna otra foto no tenemos en ningún museo textiles de San Juan Ñumí la misma señora Jones que formó una colección muy importante que ahora está en el museo de San Diego no pudo conseguir piezas de San Juan Ñumí y afortunadamente en el museo textil de Oaxaca tenemos no solamente la enagua previa sino también esta otra pieza maravillosa de algodón hilado y tejido a mano y que pues es formidable porque esto nos refiere no solamente a una tradición desconocida sino una influencia de textiles que deben haber sido parte de una tradición más ampliamente distribuida en el siglo XIX de tal forma de que encontramos reflejos de esa influencia en Guerrero en la Huasteca y ahora sabemos que también en la Mixteca otro ejemplo que quisiera también citar es esta blusa para mí este fue un hallazgo muy emotivo porque corresponde a una zona donde no esperábamos y esto fue casual que encontré en el Noticias como pueden ver ustedes en uno de los diarios que se publican y conste que no es publicidad hacia este periódico pero es uno de los periódicos que se publican en esta ciudad el suplemento ecológico en 2001 mostró esta fotografía en la portada y yo me quedé sorprendido porque yo no reconocí de dónde venía la señora que está aquí fotografiada aquí está la foto completa y pude averiguar que esa foto fue tomada en San Sebastián del Monte y San Sebastián del Monte es una comunidad mixteca del municipio de Tonalá en el distrito de Guajuapan de donde no teníamos registro alguno de textiles y pues estamos contentos porque ahora tenemos una muestra gracias al trabajo de Remigio Mestas le debemos mucho a Remigio le comentamos a Remigio que teníamos estas fotografías y esta información y él se lanzó a San Sebastián del Monte y encontró dos piezas que ahora son parte del acervo del museo entonces es una nueva tradición que no está documentada es un bordado a máquina esto ya es resultado de la revolución industrial esto no tiene mucha antigüedad y sin embargo es una forma como la gente de Oaxaca se apropia de una tecnología de fuera una tecnología industrial para crear algo que sigue representando a esa comunidad específicamente un último ejemplo que quisiera mostrar porque nos habla quizá más que los anteriores de la diversidad increíble de Oaxaca el último textil en el anverso del cartel es esta servilleta que de nuevo no sabíamos de dónde venía pero estudiando otras colecciones tenemos ahora la certeza que no es un textil indígena no es tampoco un textil mestizo es un textil de la gente de ascendencia africana los pueblos negros de la costa me encontré después de mucha búsqueda una fotografía la única que conozco el único testimonio fotográfico este fue tomado en los años 50's una mujer morena como les dicen en la costa hilando algodón con su malacate de Jamiltepec en una cáscara de coco esto está publicado en Artes de México en su antigua edición que tenían de los años 70's y pues ahora sabemos que esta y otras piezas que tenemos en el museo corresponden a la tradición de los pueblos negros el patrimonio textil no es exclusivamente de las comunidades indígenas también los pueblos mestizos y también los pueblos negros de la costa compartían el cultivo el hilado y el tejido del algodón en telar de cintura y eso pues nos complace este es el reverso del cartel decía el doctor Sarucán si ustedes le dieran vuelta a la pared no quise adelantar la fotografía para no distraerlos con otras imágenes pero este es el reverso estamos nosotros presentando los textiles en la escala espacial este es el mapa detallado donde estamos relacionando las comunidades con las materias primas documentadas y con las tradiciones textiles y para esto se hizo lo que nunca se había hecho que es una reconstrucción de la vegetación original de Oaxaca tal como podemos inferir que existió hace 10 mil años antes de perturbación humana es decir antes de la agricultura estamos codificando en diferentes colores y en diferentes texturas por un lado el relieve topográfico mostrar lo montañoso que es realmente Oaxaca y por otro lado la increíble complejidad ecológica los diferentes colores te están codificando diferentes ecosistemas por ejemplo quisiera mostrarles los bosques de pino encino de donde tenemos una planta muy interesante el chichicastle que es la fuente de una fibra fascinante que desafortunadamente se perdió todavía a mediados del siglo pasado se producían estos gabanes en una comunidad zapoteca de la Sierra Sur en el distrito de Miahuatlán que se hacían con la corteza la fibra de la corteza de esta planta aquí está el mapa aquí está el textil y si ustedes siguen estos hilos a los que mencionó Marisabel el hilo te conduce a la comunidad de donde tenemos el testimonio ahora quiero mostrarles que tenemos comunidades con un triángulo que apunta hacia arriba en color amarillento que son las comunidades donde tenemos la certeza de que las tradiciones textiles están vivas pero también tenemos señalados como en este caso que San Juan Guivini el único caso donde se conservaron se siguió haciendo hasta los años 1950 el trabajo de la fibra de Chichicastle esa comunidad la hemos señalado con un triángulo rojo que apunta hacia abajo porque sabemos que eso ya no existe más y finalmente la mayoría son puntos blancos así lo ven ustedes en el mapa ahí no sabemos qué onda tenemos una pieza en algún museo muchas de ellas en el museo textil pero en otros casos en el museo nacional de antropología o en el museo en San Diego o en el museo en Leiden en Holanda pero no sabemos porque nadie ha regresado a esa comunidad para averiguar si todavía se hace algo o ya se perdió la comunidad la mayoría son puntos blancos en el mapa aquí está el textil señalado lo ven ustedes para relacionarlo con los grupos zapotecos de la Sierra Sur y aquí está en el anverso para que lo entendamos en relación con las tradiciones de los grupos zapotecos aquí está el conjunto el chichicastle ya no se trabaja como fibra textil pero ha sido rescatado por el maestro Toledo para hacer papel este es papel hecho de chichicastle así lo atestigua el sello esto se hace en San Agustinetla es uno de los extraordinarios proyectos del maestro Toledo y pues les presumo mi tarjeta de presentación porque está en presa sobre papel de chichicastle otro ejemplo al que ya también aludió Jorge es el de la pita que es de la familia de la piña esto lo ha trabajado mucho Jorge Jorge ha sido él ha hablado con mucha modestia pero él ha sido una figura central en la revaloración de los recursos biológicos comunitarios y él tiene toda una trayectoria con las comunidades organizadas en torno a la pita porque la pita tiene un extraordinario mercado fuera de Oaxaca se usa para bordar los bordadores están principalmente en Jalisco se bordan cinturones y se bordan botas y a raíz del auge del narco estas botas y estos cinturones han adquirido gran prestigio y entonces hay un mercado y tiene una gran demanda y los bordados de pita ahora se cotizan en decenas de miles de pesos y esto ha significado que esta fibra que no se restringe a Oaxaca pero Oaxaca es el área de mayor producción esta fibra es el producto forestal no maderable más importante de los bosques tropicales húmedos de México bueno la pita en Oaxaca tiene una tradición de uso muy interesante eso es una planta originaria de los bosques húmedos de la zona baja estamos hablando del distrito de Tustepec el distrito de Choapan el Bajo Mije y también los Chimalapas de ahí se cortan las hojas se extrae la fibra y con esta fibra se hacían tradicionalmente textiles extraordinarios esto afortunadamente es algo vivo esto se sigue haciendo este es el trabajo de un artista textil de la comunidad de Santa Catarina de Yagüío en el distrito de Islán que hace estos mecapales extraordinariamente bellos además con una técnica sumamente laboriosa es un enlazado de urdimbre y aquí está el dato para que ustedes puedan trazar de dónde viene esa pieza textil y cuál es la ubicación ecológica de la fibra y del producto y también por el frente para relacionarlo con la tradición de todos los pueblos zapotecos este trabajo de reconstruir la vegetación y plasmarla en el mapa fue una labor de amor fue un trabajo de mucho tiempo de Norma Moreno a quien recuerdo con mucho cariño yo la conocí en otro proyecto por iniciativa del doctor Saru Khan se publicó en el 2008 un estudio que consideramos un parteaguas en la valoración que México hace de sus recursos naturales se llama Capital Natural de México es un paquetote que creo que pesa 5 kilos son varios libros y fui invitado a colaborar en la parte cultural precisamente y con Norma produjimos una serie de mapas para el capítulo cultural dentro del primer volumen de Capital Natural de México comenzando primero con el mapa de la distribución de las familias lingüísticas de todo México y después el de Oaxaca hicimos lo que nunca se había hecho Inali no tenía estos mapas los generó Norma a partir de la información del Inali sacamos comunidad por comunidad qué variante lingüística según la clasificación de Inali se hablaba en cada municipio de Oaxaca yo quisiera terminar pidiendo que nos paremos y le brindemos un aplauso para que lo presencien quienes están de su familia que es su madre doña María Elena Díaz y su hijo Luis Mandujano nos complace que nos acompañen y quiero cerrar con un aplauso para Norma que nos acompañe Gracias.